¿Cómo eliminar cucarachas? Las cucarachas andan por lugares sin las menores condiciones de higiene. Aquí usted aprenderá 9 trucos paso a paso para eliminar las cucarachas y de forma natural. Quédate hasta el final del video y me lo vas a agradecer. Número 1. Eucalipto y Romero Las cucarachas no se resisten a los olores fuertes de esta mezcla. Usted puede mezclarlo y colocarlo en los principales lugares de la casa por donde entran como desagüe y grieta. Cambie este veneno natural cada semana y utilice el acerte de eucalipto y romero colocando en recipientes de baja altura. Número 2. Hoja de laurel Otra manera de eliminar las cucarachas es distribuir hojas de laurel en los lugares por donde entran y que más suelen aparecer, como desagüe y salida de tubería. Puede colocar también en los armarios para mantener su alimento protegido de la presencia de estos insectos. Las cucarachas son sensibles al olor de la hoja de laurel y saldrán rápido de su residencia. Cambie las hojas cada tres días. Número 3. Agua de jabón en polvo Realice una mezcla de dos cucharadas de jabón en polvo para cada 500 ml de agua. Cuando vea una cucaracha, eche esa solución en ella y la matará. Para evitar que invadan su ambiente, empape un algodón con esa mezcla y coloque en los lugares por donde entran a la casa. Número 4. Bicarbonato de sodio Realice una solución con una cucharada de azúcar y una cucharada de bicarbonato de sodio y esparcir por los rincones de la casa. Las cucarachas así serán atraídas por el azúcar, pero van a ingerirle el bicarbonato de sodio y la matará. Número 5. Alcohol en gel Coloque alcohol en gel encima de ella. Para evitar que ella invadan su residencia, impregne algodón en bastante alcohol y coloque en rendijas y salida de tubería. De esta manera, no se atreverán ni a entrar en su casa. Número 6. Clavo de olor con alcohol Aquí usted preparará un veneno natural para las cucarachas. Añadir 20 gramos de clavo por cada medio litro de alcohol. Mezcle los ingredientes y coloque en un frasco bien cerrado. Deje la mezcla reposar por unos 4 días. Después, empape los paños o algodón en la infusión y colóquelo en las esquinas de la casa. En la salida de desagüe y en los armarios, las cucarachas desaparecerán. Después, el olor del clavo con el del alcohol la incomoda y hasta puede matarla. Número 7. Talco en los enchufes Como ya es mencionado, tiene la capacidad de pasar por lugares estrechos y los enchufes pueden ser uno de ellos. Un consejo es humedecerle un pedazo de algodón y poner talco en ellos y acomodarlo en estos lugares. Las cucarachas tendrán a no entrar. Algún componente del talco, no se sabe cuál, ingrita al insecto que hace que dé media vuelta. Número 8. Aceite de lavanda Una manera más de eliminar las cucarachas es colocar 20 gotitas de aceite de lavanda en cada 500 milímetros de agua. Coloque la mezcla en un rociador y pase por ventana, desagüe, puertas, fregadero, entre otros lugares. El olor de lavanda no le agrada a las cucarachas y ellas dejarán su casa. Usted también puede empapar los algodones en esta solución y ponerle en desagüe y salida de tubería. Número 9. Almoniaco Utilice agua con almoniaco cuando vaya a lavar el suelo de la casa y aproveche para volcar esa mezcla por los desagües. El olor fuerte del almoniaco inhibe que las cucarachas pasen y entren a su residencia, además de poder matarla. Consejos para evitar cucarachas en casa Además de aprender cómo eliminar cucarachas, aprenda cómo evitar que ella entre a su residencia. Número 1. Mantenga la casa siempre limpia. Número 2. Cubra orificios innecesarios. Número 3. Consiga fugas dañadas. Número 4. Si su casa se enfrenta a una infertación general de cucarachas, contrate una empresa especializada en matar estos bichos. Número 5. Nada de vajilla y casa sucia. Es importante resaltar que a la cucaracha le gusta ocupar lugares húmedos y sucios, así que nunca deje su cocina con vajilla sucia por alimento, pues la cucaracha puede atacar cuando más su residencia esté limpia, mejor para evitar estos insectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!